¿Buscar un pelado? Pues que es que pelado no es porque tiene una cola A ver, si puedo ver No, no me deja ver Es que pasa, a ver si cual será Creo que es ese que está allí Tiene un traje de verde Edwin, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, le pienso que está entre mis ojos Y yo aquí ¿Ves? Un placer tenerlo por acá Un cabrón que tenga los ojos de color Un traje de color verde Bien, Edwin, aquí Dándole Madre mía, que si esto fuera por tiempo Ya fuera perdido hace tiempo Digo que es ese que está allí Este Mi arriesgo Madre mía, que era ese cabrón Madre mía, que era ese cabrón Veamos qué puedes hacer con un blanco móvil A ver Móndenme el otro Ya sé que es uno que tenga el traje verde Él lo aquí, él lo aquí Anda rápido constantemente para alcanzar a un blanco móvil sin que te detectes Madre mía, me dice en sigilo Sí, acabo de empezar Apenas estoy haciendo el tutorial Como has actuado de forma sigilosa y has conseguido llenar el medidor de aproximación completo Has obtenido una bonificación de incógnito La mejor posible La mejor Hombe, muchísimas gracias Pues se hace lo que se puede Ya ves, me llaman el asesino en serie Asesitando a un blanco para evitar ser aturdido El blanco ha visto tu asesinato y ha intentado aturdirte Mata al blanco Madre mía, ese cabrón, ¿dónde está? ¿Hombe? Tu blanco te ha aturdido justo cuando estabas realizando tu asesinato Poniéndolo en disputa y reduciendo tu puntuación Pero el blanco ha muerto Ya que el perseguidor siempre tiene ventaja en una confrontación directa Hombe Los blancos no pueden asesinar a los perseguidores No te enfrentes directamente a ellos Usa fardos de heno, multitudes o bancos para esconderte y sorprenderlos Llega al punto de control y espera a tu perseguidor Hombe, que acá estoy Escóndete para sorprenderlos Presta atención a los sonidos Oirás susurros cuando tu perseguidor esté cerca Mira a tu alrededor e intenta localizar al personaje que te persigue Pero no llames la atención Puede que tu perseguidor no te haya identificado El perseguidor que realice acciones notorias al acercarse Se revelará con una flecha roja Puedes aturdirlo cuando el personaje esté destacado Pero permanece en guardia Debes ser rápido si quieres seguir vivo Madre mía que eran dos El perseguidor es inofensivo mientras está aturdido Pero ya hay un nuevo perseguidor tras tu rastro El mejor modo de aturdir a tus perseguidores es esconderte y pillarlos por sorpresa Se ha revelado la presencia de tu perseguidor Espera y atúrdelo en el momento adecuado Bien hecho Has aprendido a identificar, acercarte y asesinar a un blanco y a defenderte contra un perseguidor Recuerda que las acciones sigilosas son la clave para conseguir más puntos como perseguidor Y sobrevivir más tiempo como blanco Madre mía que esto va a estar más complicado Yo que nunca había hecho esto Cargando sesión de juego Duelo a muerte, sencillo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Cargando sesión de juego. Ahí te he mandado. Madre mía, que me ha tocado una woman. Madre mía, por no escoger ligero. Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Cargando sesión de juego. Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Madre mía, que se está uniendo la gente. Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Que estamos completos. Hay un nuevo jugador en la sesión de juego. Bueno, sí. Esta vieja me va a dejar sordo con tanta... Madre mía, el asesino de aquí a la derecha. Madre mía, el asesino de aquí a la sesión de juego. Madre mía, el asesino de aquí a la sesión de juego. Madre mía, el asesino de aquí a la sesión de juego.